Hola, estamos aquí en la oficina de nosotros, en Primer Nivel Group, donde tenemos nuestra marca que se llama Insight, Marketing Inmobiliario. Y estoy aquí con mi amigo y colega arquitecto Jesús Chucho Muñoz, como mejor lo conocemos acá. Él es el director de modelaje y de animación 3D de la empresa. Tiene ya muchos años, ¿cuántos años tienes en el tema? Como 14 años en el tema de digitalización 3D. Como arquitecto tiene toda la experiencia que se pueda imaginar en temas de visualización. Entonces, te agradezco mucho Chucho por este momento. Yo creo, como estamos parte de una plática, quiero hacerte unas preguntas. La verdad es, en el marketing inmobiliario, ¿qué tan importante crees que debe ser el invertir en herramientas de visualización 3D? Bueno, el 3D es la vanguardia. Entonces, sin duda, el que quiera vender debe de confiar en esas herramientas. Aportan el factor emoción. Te permiten ver cosas que no son construidas, recorren un espacio como si estuvieras ahí, aunque no se ha levantado en una piedra el proyecto. Entonces, sin duda, creo que son la vanguardia. Y seguirán siendo por un tiempo, este, unos 15, 20 años más. ¿Cuáles consideras que son las top 5 mejores herramientas en cuanto a su innovación y lo novedoso? Y sobre todo, ¿por qué, no? Bueno, seguimos siendo, usando la tecnología 3D tradicional, los renders, recorridos. Sería la número uno. Dos, VR, es muy importante. Tres, la tecnología 3D en tiempo real, con programas tipo Lumion, Twinmotion. Cuarto, este, realidad ambientada, pero con la tecnología que está usando Microsoft, de HoloLens, que está, te permite interactuar incluso con avatars y ver un montón de situaciones muy divertidas. Este, esos serían los principales. Y cuarto, este, ah, se me olvidaba, este, impresión 3D. También creo que por ahí viene, viene muy fuerte esto. Las 5 mejores. Las 5 mejores. Oye, la visualización 3D, ¿dónde consideras que está hoy en relación a hace 5 años atrás? Había un, antes era una meta tener como realidad, renders y recorridos fotorrealistas. Ya se alcanzó esa meta, de forma muy accesible, con los programas que hay ahorita. El siguiente gran reto creo que es hacer estos recorridos y renders en tiempo real. Y la siguiente meta después de esto es con interacción. Vamos de la mano de HoloLens en tiempo real y con interacción. ¿Y cómo los visualizas en los siguientes 5 años? Que sea mucho más accesible, porque ahorita los, por ejemplo, la tecnología de VR todavía es muy costosa. Y se requieren máquinas muy poderosas para correr razonablemente bien la animación. Entonces, me imagino que en un futuro vas a poder verlo en un celular en tiempo real. O sea, creo que en una animación de un proyecto que no exista. Quizás contame con la tecnología que está usando Microsoft, Cortana, de tener un avatar inteligente que te esté como dando un tour de un proyecto. Creo que por ahí va la cosa. Todavía es cuestión de costos. O sea, existe la tecnología, todavía no es accesible para muchos. Oye, ¿cuáles serían las 5 mejores herramientas indispensables? O sea, independientemente de lo novedoso o de lo innovador de la herramienta que hay hoy en día. Pero si tú estuvieras hablando con un desarrollador, con un promotor inmobiliario que necesita tener esas herramientas. Entonces, como te lo digo, independientemente de lo novedoso o de las mismas, ¿cuáles son las 5 top que son indispensables? Y tome nota de esto, tome nota de esto, porque esto es de lo más importante, porque la tecnología, siempre la tecnología de vanguardia es costosa, es complicada. Hay que aprender, tiene su curva aprendizaje y tiene también su curva de falla, ¿no? Digo, porque no todas funcionan, no todas llegan a tener el, muchas veces el costo tan elevado, llegan a tronar esas mismas tecnologías. Pero hay tecnologías que están, y si tú me dices, ¿cuáles son las 5 tops que no pueden, no puedes prescindir de ellas? El nivel más básico, bueno, lo que se ha venido usando siempre, que es el 3D tradicional, recorridos, videos, matchmovers, etc. Está ahorita funcionando muy bien la tecnología de escaneo 3D, es la que estás ahorita implementando, ya tienes un salón muestra, entonces vas, se lo escaneas, y también permites que la gente recuerde en tiempo real el espacio, eso también. 3D sería 3D en tiempo real, donde pases directamente de tu modelo arquitectónico a tener, a estar recorriendo ya los espacios de un edificio, las áreas comunes, todo, pero la transición fue inmediata, o sea, lo pasas y dices, es que yo quiero ver las albercas, ¿no? Entonces ves el lago a moverse, ves el cielo a pasar, cómo interactúa el edificio con la naturaleza. Eso ya sería para proyectos ya de cierto calibre para arriba, ¿no? Ciertos proyectos, sí, porque el programa todavía es muy costoso. El cuarto, ¿cuál sería? El cuarto... Ya nos dijiste, 3Ds, con todas sus... El cuarto podría ser la impresión 3D. La impresión 3D. No solamente a nivel de visualización, incluso ya hay edificios que los hacen con impresión 3D tal cual. Creo que es por ahí una cosa muy interesante. El cuarto pudiera ser, bueno, habíamos mencionado el VR, creo que también te permite ese factor de... VR es virtual reality, ¿no? Sí, virtual reality. Cuarto, quinto también sería este... Bueno, y el quinto es la tecnología de avatars interactivos, que me explicó cómo puedes hacer una experiencia de esto. O sea, que llegues a un espacio, una sala de una casa y aparece un avatar que te está explicando con cierta inteligencia artificial y las características del lugar, ¿no? Cuanto mide, este... Los muebles, si hay una escultura en el lugar, un museo, por ejemplo, también puede ser interesante. ¿Por qué la sala de ese bus es la mejor y te lo está vendiendo en ese momento de ser avatar virtual? También por ahí creo que puede ser muy interesante. Y si me permites a mí opinar, no sé qué opines, pero la fotografía profesional, o sea, como dicen, back to basics, ¿no? O sea, la verdad, yo veo una calidad fotográfica muy deficiente en la mayoría de los desarrollos, ¿no? Sí, sí. Ahora yo creo que los celulares y las tecnologías que tenemos a la mano nos permiten tomar fotos y no siempre son del profesionalismo, ¿no? Sí. Foto y video. Foto y video. Porque a veces, por irse a la tecnología, se olvida lo básico, que a veces una buena foto muy bien tomada puede ser tan... Como los videos, ¿no? Los videos que te generan lifestyle, ¿no? Que te generan... Que te transmitan la experiencia de lo que es vivir en el lugar. Bueno, el matchmover y el timelapse, ¿qué opinas de ellos? Buenas herramientas. Es como jugar un poco con el tiempo, ¿no? El matchmover te permite ver el edificio cuando no está construido, o sea, cómo se verá o se verán las torres y los desarrollos en su contexto. Y el timelapse es decir, bueno, es toda obra de arquitectura, pues no se ve lo mismo en la mañana que en la tarde que en la noche. Entonces, te permite ver esa evolución del edificio, cómo reacciona su entorno, con la iluminación. Y también para medidas como de seguridad, ¿no? De decir, bueno, cómo se va a construir la torre, ves el proceso en vivo, ¿no? De esto, como también para supervisión de la obra, o sea, hay muchas posibilidades. Ok. ¿Recorridos virtuales interactivos versus recorridos en video? El interactivo es un poquito más frío y quizás no es accesible a todos los mercados. Quizás hay gente grande, ¿no? Que va a estar, quizás no va a estar, no le van a entender de toda esa tecnología por el momento. Este, entonces es para un cierto, como un grupo muy reducido a veces de usuarios de poder que lo puedan usar. En cambio, el otro, pues es accesible a todo el mundo, tiene más impacto. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente es que quizás... Tiene más facilidad. Más facilidad, ¿no? El interactivo es una herramienta muy poderosa, pero para el que sabe usarla. Ok. Y el otro es más exilio para todo el mundo. He escuchado y la experiencia que tenemos es que los recorridos al final del día, pues siguen con un costo elevado. Siguen teniendo mucho trabajo atrás. Tú mejor que nadie lo sabes las horas que te pasas haciendo esto. Las esferas 360, ¿qué opinas de ellas? Una forma accesible de tener un VR económico. O sea, de verlo incluso en tu celular, moverlo y ya estar viendo el espacio. Es eso, ¿cómo un VR económico? Oye, y ahora el uso de la realidad virtual con lentes. ¿Crees que esto tiene un futuro en el marketing inmobiliario? ¿O será más para otros temas como videojuegos o otro tipo de industrias? Pues a veces los videojuegos traen esa innovación que después pasa a los demás campos. Así empezó ahorita lo de Lumión, lo de 3D en tiempo real. Entonces, lo que creo que aporta el VR es el factor de emoción. De repente puedes poner, explorar espacios, un castillo antiguo, por ejemplo, y sentir realmente como si estuvieras ahí. Que eso no lo he visto yo, ni los videojuegos tradicionales, ni en celulares, ni en nada. Que sé que eres un fan de los videojuegos. Sí. Entonces, ese factor de emoción es lo que aporta la mesa, pero la tecnología apenas está en pañales. Entonces, habrá que esperar que sea más poderosa y más accesible. Oye, hay un tema que mucha gente me pregunta, de la realidad aumentada. ¿Es un flashazo de la tecnología o sí crees que tenga futuro? Empezó siendo como un gadget, así como un truco, de que veías sobre tu escritorio una maquetita, con muy mala calidad, se veía muy feo el modelo. Muy inestable, aparte. Muy inestable, entonces era como un momento chistoso, veías como un proyecto, pero no tenía como un uso serio del todo. Pero las tecnologías de Microsoft, de HoloLens, prometen dar ese salto y hacer que la tecnología se vuelva lo que debió haber sido desde el principio. Entonces, por ejemplo, avatars inteligentes, juegos donde tú te pones el lente, quizá no tiene que ser un lente súper pesado, sino que va a ser un lente muy sencillo, muy básico. Y disfruta esta tecnología, como debe haber sido desde el principio. Quizás hoy tú estás un poco quemado por ese tema de, se veía como un recurso barato, pero después ya puede recomponer el camino con estas nuevas formas de plantear la situación de Microsoft. Pues gracias, Chucho. La verdad es que muy ilustrativo tu conocimiento del tema. No sé si nos puedas invitar a ver algo de cómo se genera un modelo para que sus amigos puedan visualizar de una manera mucho más real cuál es el trabajo que hay detrás y que sepan que tiene un esfuerzo muy grande por detrás. ¿Pasamos allá? Vamos. Estamos aquí en el Centro de Operaciones de 3D de nuestra oficina en Inside. Y quédense a ver un poquito qué es lo que nos estaba platicando Chucho hace un rato. No es para que vean. Aquí está Chucho. Y aquí tenemos a nuestro amigo Johnny. Chucho, platícanos lo que nos estabas platicando ese ratito, ¿no? Bueno, para... Este es el caso del proyecto del stand de TLC de Acapulco. Habla un poquito más fuerte, ¿no? La conceptualización era de que tuviera forma de una pelota de tenis. Entonces, bueno, Johnny llevó a cabo el diseño de esto y aquí es donde nace la idea. Salte, Johnny. ¿Cómo fue la actualidad? ¿Cómo fue la actualidad? Bueno, aquí le dimos la forma de estructura de pelota de tenis. Entonces, de base a este programa, junto con el estructurista, que nos mandó sus planos, logramos dar de esta forma. Y también sacar como planos generales. Esto sería como la parte más esquemática, más ingeniería. Y después lo pasamos a 3D Max. ¿Esto es 3D Max? Sí. Y aquí ya para... Para just adornarlos, sacar, poner el mobiliario, gente y todo para... En un ambiente como más... Para el cliente y para el prender. ¿Y cuál sería la función? O sea, de aquí, ¿qué siguió? Pues es que de aquí se veían dos vertientes. La parte de planos, de construcción y la parte visual, que se dan los renders. Ok. Bueno, Chucho, pues interesantísimo lo que nos enseñas. Interesantísimo la capacidad de la tecnología hoy día. Sé que estamos a la vanguardia en muchas de estas nuevas tecnologías. Es imposible, imposible mantener tantos programas con tantos costos, con tantas nuevas cosas que se hacen obsoletas tan rápido, ¿verdad? Sí. Pero de verdad, te agradezco mucho. Jorge, muchas gracias. Te agradezco mucho. Creo que es muy ilustrativo y pues un genio este señor. Muchas gracias, Jorge. A ti. Hasta luego.